Hoy probamos una de las zapatillas más esperadas por los corredores de montaña. Se trata de la nueva Shodus ISO 3, el modelo más clásico de trail de la firma americana que llega con importantes cambios y mejoras. El collarín de la Shodus es ahora más cerrado. La lengüeta se ha unido con el upper para evitar la entrada de elementos al interior del calzado. En la parte posterior ofrece mucha más protección y acolchado en la zona del talón de Aquiles. Uno de los principales cambios los encontramos en el upper con su nueva malla ISOFIT y que en esta edición tiene forma de botín que permite un ajuste mucho más fácil y eficaz ya que se adapta perfectamente a la forma del pie. Gracias a los refuerzos de la cara interna de la zapatilla se consigue mayor protección frente a las piedras. En la parte trasera encontramos una pieza externa de mayor rigidez que otorga más estabilidad. La media suela se encuentra fabricada en su totalidad de berrán, la espuma de mayor amortiguación de Saucony con la que los corredores recibirán un mayor retorno de energía junto a una amortiguación más duradera y continua. Por último, en la suela se combina la powertrack con la tradicional XC900 de la marca. Una combinación que responde a la perfección sobre cualquier tipo de terreno, sea cual sea el ritmo en el que corramos. Con esta nueva SHOWDUX ISO 3, Saucony vuelve a abrirse un hueco en el armario ideal de cualquier trailrunner que busque una zapatilla para dar la distancia y para disfrutarla en terrenos técnicos. ¡Gracias!